¿Usted qué es lo que es? Pipero, uso vicio ¿Usted usa? Sí señor ¡Preso no! Yo tiro para la nariz Ahí está jodido Profesión, metedor Señores Y continúan los atracos en el Cibao Y es que la joven Yérica Polanco Narra cómo fue acertada por tres individuos A bordo de dos motocicletas Momento en que ella llegaba a su casa En la residencia de San José De la Barranquilla o Barranquita de Santiago Vamos a observar Saludos chicas ¿El nombre tuyo cuál es? Yérica Polanco ¿Qué fue lo que te pasó en el día de ayer? Me atracaron llegando a mi casa Estaba lloviendo mucho Y ellos llegaron Yo andaba de espada con mi sombrilla Y vino uno con una pistola Y me dijo que le diera todo Si no, que me iban a matar ¿En Capuchado andaban? No ¿En dónde ocurrió? En la Barranquita En el Cienciario José ¿Tú has escuchado detrás de la infección de tracas Con los mismos delincuentes? Sí Allá no acabaron de esa zona Ok, ¿a qué te dedicas? Trabajo en el Instituto Estamológico ¿Iba para tu casa y llegando a tu casa? Llegan a mi casa en la misma calle ¿La cartera te llevan? Sí, yo tenía una mochila Y también me llamaron mi lonchera ¿Uno solo? ¿Una sola persona? Eran tres Había dos en un motor Y uno solo En otro motor ¿A qué hora fue eso? Como a las seis De la tarde Mi don ¿Qué te opinas de esta delincuencia? Bueno, esta delincuencia Hay que ponerle costos Hay que ver cómo se controle Porque esto está feo Esto está feo Estamos feos La delincuencia Le ha cogido mucha velocidad A las autoridades Están por su cuenta Haciendo y deshaciendo Quieramos ver si Las limpiezas que llevan Las siguen Que dan seguimiento Ellos están comenzando a trabajar Pero hay que darle seguimiento En caso de que haya Hay los documentos de ella ¿Algún teléfono que pueda dar? Sí, me puede llamar Mi teléfono 829-347-7107 ¿El nombre es suyo? El nombre es Felipe Polano Ahí está Así está la República Dominicana Pues también está No solamente los robos Sino la piedra ¿Cómo así la piedra Ramón? Vaya aquí La adicción a la 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 El El Y unas series Que han salido nuevo Tiene a la gente Vuelta loca Y es que lo está llevando A los robos La gran mayoría Señores La Pedra El 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 Tanto Loco A la gente Don Saulo Que no hace mucha Atención amigos televidentes Un Adicto A la Se dirigió A la dirección De control De control De control de drogas De control de drogas Un nacional de control de drogas De que le habían vendido Una Falsa Y tiene la gente Loco Como por ejemplo Lo que ustedes van a ver ahora En su pantalla Tú eres Tú eres Tú eres el que El que pide ¿Dónde? Ahí En el semáforo Y tú viniste aquí Aquí Una piedrecita ¿De qué? ¿De qué? De Para el dolor del pie A dolor del pie Miren la cara A ese infeliz No haciendo bullying Es que En el cerebro No hay nada Y ese señor Quizás cuando quiera Cuando quiera su Sale a llamar Para comprar Su Para comprar su Y es lo que está pasando En la República Dominicana Vuelvo a reiterar ¿Cómo está el vicio? Póngala que viene Señor Saulo Para que ustedes vean A lo que yo me refiero ¿Usted qué es lo que es? Pipero Uso vicio Usted usa droga Señor Pero usted Uso droga Oiga Que acostumbrado Que mentes Más tañinas La ha convertido A este país Hay algunos Que lo agarran Que dicen No Yo estaba comprando Y él te dice No, 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 no Yo lo que uso droga Yo soy crackero Naricero Huelelo 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 Oledor Lo que ustedes quieran poner Smoker Smoker Smoking Lo que ustedes quieran Preso no Yo tiro para la nariz Te falle a estar jodido Profesional Profesional Metedor A donde está preso Yo estaba comprando una pie Para fumar Y se está hablando ahora De que el carnavil El carnaval La conoce Y se está tostado Y el otro también Preso No, no, no Profesional Oledor Ah, está bien Sigue adelante Se jodió este país Así está Oye, ¿cuál es? No, 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 perdón, perdón, perdón Oledor Oledor Yo lo que me fumo es mi Ramón Hay que meterlo Pero eso no Eso no es de cara Para trancarlo Es que se necesita Un centro De rehabilitación Contra la adicción De la De alcohol De las Pero imagínese usted Los centros Que están llamados Para eso No están recibiendo el apoyo Del Estado Dominicano ¡Gracias!